Levantame Levantame Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Y hoy a mi casa he llegado, la paloma celestial Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Volando de rama en rama, buscando a donde reposar Y si tu le aceptas, el en ti morara Y si tu le aceptas, el en ti morara Desnudo nací de dentro de mi madre, desnudo y yo volveré allá Desnudo nací de dentro de mi madre, desnudo y yo volveré allá Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré Con todo esto te alabaré, con todo esto te adoraré Y dame el agua que fluye para la vida eterna Y dame el agua que fluye para la vida eterna Del agua que le diste A la mujer samaritana Del agua que le diste A la mujer samaritana A la mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya Hay mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya Hay mujer samaritana para donde vas A decirle a la gente que vino ya Y que bonito se siente Cuando se siente bonito Un gozo y alegría Para ti señor Jesús De varones es el alto Dios Y si te alabas Goza Que bueno es alabarte Que va a encantar Salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Que va a encantar Salmos a tu nombre Adiós a por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche Adiós a por la mañana Su misericordia Y su fidelidad de noche Y quien es el que vive Jesucristo es el que vive Y quien es el que salva Jesucristo es el que salve Y quien es el que batiza Jesucristo es quien batiza Y quien es el que viene Jesucristo es el que vive Y a su nombre es gloria 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 Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y un saludo para la iglesia Nueva visión de Costa Mesa, California Hermano Luis, Dios los bendiga Que bueno es alabar al Señor Compaderos y danza Que bueno es alabar de Jehová Compaderos y danza Alucé por la mañana su misericordioso Fidelidad de noche Alucé por la mañana su misericordioso Fidelidad de noche Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se daba Dios Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está allí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a mi lado, está a tu lado Lo sientes tú, lo siento yo Está a mi lado, está a tu lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando, está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo Está a mi lado, está a tu lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! 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 Estamos en campaña vindo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en campaña vindo a la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los cojos andaban, los jugos decían Jesús pasaron Y todos le daban la gloria a Dios 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 Gloria a Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Dale la gloria al Señor! Todo lo que respira al ave, el nombre de Jehová Todo lo que respira al avemos al Señor Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento el amor que mi Dios me da ¡Aleluya! Yo celebraré, cantaré al Señor Cantaré, cantaré a cantico nuevo Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo, yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo Yo le alabaré, cantaré cántico nuevo Yo le exaltaré, cantaré cántico nuevo Aleluya, 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 aleluya Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación La dientra del Señor poderosa es, la dientra del Señor me sustentará La dientra del Señor poderosa es, anunciaré en su maravilla Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación Con un clamor de gozo y salto a mi Señor, Él es la roca de mi salvación La dientra del Señor poderosa es, la dientra del Señor me sustentará La dientra del Señor poderosa es, anunciaré en su maravilla La lluvia brillante salía de sus manos, su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos ¡Vamos! Y la tierra se llenó de su alabanza Su reflector fue como una luz La lluvia brillante salía de sus manos Su reflector fue como una luz La lluvia brillante salía de sus manos Oh mi Jesús, tú eres mi guía Oh mi Jesús, tú eres mi Dios Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Oh mi Jesús, tú eres mi guía Oh mi Jesús, tú eres mi Dios Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, por el corazón Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Ya mi alma se hubiera perdido Si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Que a mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Que a mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Aleluya, la vemos en nombre del Señor ¿Cuánto sirve el Dios poderoso? Amo de los otros El Padre es el labrador Yo soy el agua y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el agua y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Alábale, alábale Alábale, alábale Alaba Dios del corazón Alábale, alábale Alaba Dios del corazón Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Alábale, alábale Alábale, alábale Dios del corazón Alábale, alábale Alábale Dios del corazón Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Alábale, alábale Alábale Dios del corazón Alábale, alábale Alábale Dios del corazón Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo soy la mil verdadera Mi Padre es el labrador Yo soy el alba y la omega Principio y fin, dice el Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale, alábale Alábale, alábale Eres tú mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación Mi alto refugio Eres tú mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación Mi alto refugio Y porque tu nombre Tú eres digno De ser alabado Por la eternidad Y porque tu nombre Tú eres digno De ser alabado Por la eternidad De amor, Dios va Portalesca mía Roca mía Y castillo mío De amor, Dios va Portalesca mía Roca mía Y castillo mío Mi libertad Y Dios mío Portalesca mía Y él confiaré Libertad Lo sobre Y Dios mío Portalesca mía Y él confiaré Eres tú mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación Mi alto refugio Eres tú mi escudo Y la fuerza mía Mi salvación, mi alto refugio, invoque tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Invoque tu nombre, tú eres digno, de ser alabado por la eternidad. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a una fiesta de amor. Ven, te invito a cantar al Señor, con toda tu fe y con todo tu amor. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a una fiesta de amor. Ven, te invito a cantar al Señor, con toda tu fe y con todo tu amor. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré tu lloro en gozo y los consolaré y alegraré en su dolor. Cambiaré tu lloro en gozo y los consolaré y alegraré en su dolor. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces las dos de ellas se alegrarán la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Cambiaré tu lloro en gozo y los consolaré y alegraré en su dolor. Ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a cantar al Señor, ven, te invito a una fiesta de amor. Ven, te invito a cantar al Señor, con toda tu fe y con todo tu amor. Yo celebraré, cantaré, cantaré, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré, 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 cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Él alabaré, 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 alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Él alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. 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 Severeará, cantaré la tierra de Jehová porque Él ha vencido con poder. Jehová porque Él ha vencido con poder. Severe, cantaré, 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 cantaré. Una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré Que este yo en la casa de Jehová todo lo está No se fatigará como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán como las águilas Sus alas levantarán, Señor a quien iremos Señor a quien iremos, Tú tienes palabra de vida eterna Señor a quien iremos, Señor a quien iremos Tú tienes palabra de vida eterna Y nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el Hijo de Dios mío Danza, danza, pues ayude y jubileo es Danza, alzaré mis manos ante Dios Y en su presencia danzaré con Israel Manto de jubileo descenderá de él Y todos gritaremos gloria a Dios Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Selebra con gozo delante del Señor Porque Él es digno de alabar Porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos Mi Dios es digno de alabar Digno, digno, eres digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Celebra con gozo delante del Señor Porque Él es digno de alabar Con tu espíritu y aplaude con tus manos Mi Dios es digno de alabar No hay nada más hermoso que alabarte Ni nada más precioso que tu amor Dios de Israel Nadie nos puede dar esa paz que Dios da Y un corazón alegre para amar cada vez más No hay nada más hermoso que alabarte Ni nada más precioso que tu amor Dios de Israel Nadie nos puede dar esa paz que Dios da Y un corazón alegre para amar cada vez más Oh, 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 oh Oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David Oh, 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 sana, lávalo, oh, sana al hijo de David Bendito es el que viene en el nombre del Señor Con toda la fuerza yo vivo en alta voz en las alturas Oh, 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 sana, en las alturas Oh, sana, quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el maravió Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean su prodigio Su pueblo alabará, con pandero danzarán y dirán quien, quien, quien como Jehová Su pueblo alabará, alávalo Y dirán quien, quien, quien como Jehová Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré en nombre de Jehová, en nombre de Jehová alabaré Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque somos sus sacerdotes, llamados a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Como he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi deletor, quien me perdonó Yo no era nada cuando Él me tomó Más ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, no hay Dios No hay Dios, como mi Dios Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Rey Dios me rodeó de su amor Su gracia, Él puso en mi ser Como podía callar Y no celebrar Y no celebrar Dios me rodeó de su amor Su gracia, Él puso en mi ser Díselo Eso es Y no celebrar Con gozo cantaré Con gozo alabaré Conducto cantaré Audiojungle 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 Audio Chaco ¿Por qué yo llamo? 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle